Hoy te tengo el unboxing de esta poderosísima batería de Adata de nueva generación Antes de abrir el empaque, aquí con mi poderosísima herramienta de destrucción Te quiero enseñar el empaque Algo característico de esta batería es que tiene carga rápida Tiene por fin puerto USB tipo C Y aparte un micro USB y dos USB tipo A Aquí la carga rápida es 18W Tiene compatibilidad con Quick Charge 3.0 de Qualcomm Y pues un display digital que no es la gran cosa pero se agradece que esté Voy a empezar a abrirla Y aquí tengo una Adata de 20.000 mAh Que supongo que es la generación pasado porque la compré el año pasado empezando el año Y normalmente tienen un año de diferencia cuando salen y las compro Así que esta salió en 2020 y la otra salió en 2019 La verdad es que para ser de 20.000 mAh el tamaño está excelentísimo O sea, nada más compara el monstruo de la izquierda con este de la derecha Si es cierto que está un poco más ancho pero pues de largo la verdad se me hace mejor Aquí igual los dos tenemos aquí el botón de encender y apagado Nada más que diferencia del nuevo modelo Este trae linterna y este no trae linterna Desconozco por qué Pero pues para darte verdad Nunca la usé Pero pues nunca se sabe cuándo vas a poder utilizarla Y no esté y valga es que eso Pero aquí la diferencia única es que tiene Igual dos tipo A Pero aquí tiene el USB tipo C Y este no es carga rápida Pero esto sí Todos los puertos Bueno, en excepción del micro USB ¿Qué más trae el empaque? El empaque nada más trae la batería Y el cable de tipo A a tipo C El único que trae Y pues los manuales Yo sé que este va a ser un unboxing medio express Pero pues nada más te quería enseñar el unboxing de esta Powerbank Adatta P20000QCD Y se me hace una opción muy interesante Porque por menos de 500 pesos Tienes una batería con una muy buena capacidad Que la verdad se ve práctica Y que tiene carga rápida por todos estos puertos No olvides suscribirte Y regalame un buen like a este video Nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!